Gobierno Digital. Conoce los pods, trinos y videos más destacados de la Semana de la Gobernación del Valle. Productores agropecuarios del Valle, Nariño, Cauca y Chocó comercializaron sus productos en el primer mercado regional pacífico agro, cultura y sabrosura. Conoce más detalles en Facebook, arroba Valle.agro. Más de 1.500 jóvenes vallecaucanos están vinculados laboralmente con la Gobernación del Valle del Cauca. Conoce los programas y proyectos en los que participan en Twitter, arroba GoValle. La delegación Valle Oro Puro continúa cosechando medallas en los Juegos Nacionales de Mar y Playa 2021 en diferentes disciplinas deportivas. Vea la reacción de nuestros atletas en Instagram, arroba InterValle. En Instagram, la gobernadora Clara Luz Roldán González anunció que está todo listo para recibir a 3.800 deportistas en los primeros Juegos Panamericanos Junior 2021. Ahora somos el Departamento Deportivo de América, porque hoy no es solo Cali, hoy es Jamundí, hoy es Jumbo, hoy es Buga, hoy es Palmira y hoy es Cali Madarien. Gobierno Digital. El Departamento 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 Dep